...y llevaba de la mano un caballo, y mandando lentamente hacia nosotros, sin mirarnos, y nosotros pues, mirando los fijamentos, muy sorprendidos, porque era como si apareciese de la nada. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre, la encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego, los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima, era el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad, se cumplía en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron en semidespoblados, llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadillas fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso, gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos, y soldaron los cerrojos. La abadía estaba ampliamente aprovisionada, y con precauciones semejantes, los cortesanos podían deshaciar el contagio. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos, había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban dentro. Fuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, el príncipe próspero, ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Permítanme que les describa los siete salones donde se celebraba. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros había un brusco recodo, y en cada uno nació un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que sería el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, había tapizarías azules, azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapizarías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con toro naranja. La quinta con blanco. La sexta con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopero negro que abarcaban el techo y paredes cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata. Tenían un color de sangre. En aquellas siete estancias, no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con lámparas o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un brasero cuyos reflejos se proyectaban a través de los cristales e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que a pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, monótono. Y cuando el minutero se había completado y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nació un tañido claro y resonante, lleno de música. Mas su tono y su énfasis eran tales que a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a introducir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido. Las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un sueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, ni bien las risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí como sonriendo de su insensato nerviosismo mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe se había encargado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos sean estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Váyanse figuras de arabesco con siruetas y atuendos incongruentes. Váyanse fantasías delirantes como las que aman los locos. En verdad, en aquellas siete cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños. Y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando a la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron y, como antes, se produjo en todo una sensación angustiosa. Más esta vez el reloj debía tañer doce campanadas y quizá por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la ascensión de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia alzose al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una portaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido. El escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar si no aprobar semejante disfraz. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe próspero se hallaba en el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto y la música acababa de cesar a una señal de su mano. ¿Quién se atreve? Apenas hubo hablado. Los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la aprehensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó este a un metro del príncipe y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes. El hombre de la máscara siguió andando ininterrumpidamente pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de allí a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaban. ¡Miserable! ¡Vais a pagar caro la osadía! ¡Te mataré con mis propias manos! Puñal en mano acercose impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura que seguía alejándose cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de Terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Hoyos entonces un agudo grito mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, una multitud se lanzó al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía impasible e inmóvil a la sombra del reloj de Ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta ardez habían aferrado no contenían ninguna figura tangible. Y así reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche y uno por uno cayeron los convidados en las alas de orgía totalmente manchadas de sangre y cada uno murió en la desesperada altitud de su caída. Y la vida del reloj de Ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres y las llamas de los trípodes expiraron y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. No sé amigos cómo habéis sentido a Edgar Allan Poe nació hace 200 años y para nosotros sigue vivo porque la radio es capaz de resucitar a los genios la máscara de la muerte roja el disfraz la mortaja ella era la peste todo un reto adaptar para la radio estos relatos clásicos y si vosotros porque celebramos como premio a esos 696.000 oyentes la noche de los sábados el récord de Milenio 3 y de la radio español en esa franja si tenéis otro cuento otro relato de algún gran maestro y me gustaría que además fuesen españoles estamos preparando algunos españoles para que vivan para que esta caja mágica de la radio que ahora no tiene fronteras les devuelva la vida gracias como siempre a Mariano Revilla gracias al compañero Juan Antonio Merallo gracias a todo el equipo de producción de la cadena SER que cuando les plantee este reto que ojalá vaya continuando gracias a vuestro esfuerzo se convierta en una realidad gracias a Claudio Rodríguez el narrador Edgar Allan Poe esta noche y Antonio Muñoz el príncipe próspero un relato de 1842 y que a mi por lo menos me sigue sobrecogiendo no se si por lo que cuenta o por la enorme distancia cósmica de cuando uno es genial y cuenta las cosas como las contaba Edgar Allan Poe que te ha parecido Santi escuchar de nuevo el latido de Edgar Allan Poe pues la verdad es que siempre siempre impresiona estaba rememorando no solamente el relato que lo leí muy jovencito y me causó también una honda impresión sino la primera vez que lo vi trasladado imágenes de la mano de Roger Corman protagonizado por Vincent Price que si alguien ha nacido para encarnar a personajes de Edgar Allan Poe y encarnó a muchos a lo largo de su carrera fue precisamente ese hombre enjuto de bigote finito y mirada que parecía entre astuta y maliciosa y que encarnaba en esta ocasión al príncipe próspero que lo pintaba aquella película como un verdadero sádico y una mala persona en aquella película además el tecnicolor pintaba aquella sucesión de habitaciones de colores de una forma que en mi mente ya adolescente ya no infantil pero también se quedó grabada para siempre a mí se me quedó grabada la imagen al leer narraciones extraordinarias que siempre venía entre otras joyas la máscara de la muerte roja ese paso grácil y señorial yo me lo imaginaba claro como un humanoide un encapuchado una mortaja como caminaba y se iba alejando dando la espalda a todo el gentío y estos iban avanzando habitación en habitación intentando darle paso sin saber que el peor de los demonios estaba escondido detrás de ese traje ¿os ha gustado Juan G. Carmen? mucho además fíjate coincidía con un mensaje que nos llegaba de un amigo de Jerez de la Frontera porque conmemorando además los 200 años de Edgar Allan Poe pues han decidido el ayuntamiento el hacer una serie de banderolas ponerlas a lo largo de las calles lancería y larga ponerlas todas inspiradas en obras de Edgar Allan Poe para que así la gente las pueda ver bueno si nos pueden mandar fotografías de esas ilustraciones que ha hecho el departamento de imagen y diseño del ayuntamiento de Jerez pues que nos las envíen que nos gustaría mucho verla claro que sí y fijaos una cosa lo bonito es que las iniciativas de unir el misterio y la cultura están creciendo ya no solo el Madrid misterioso y criminal lo que ocurre en Toledo que nos contaba Juan G. hace poco una cantidad de gente increíble con rutas en León se ha iniciado otro entorno al misterio y ahora en Jerez el Galán Poe ya está bien de sentir vergüenza de estos temas considerándolos pues eso como siempre ha sido herejía sino que son parte y espejo de cultura y ojalá muchas más ciudades claro que sí pierden el rubor y se animen a contar secretos, misterios y leyendas ¿te ha gustado Juan G. tú que no habías leído La Máscara de la Muerte Roja? No, no lo había leído la verdad que me ha sorprendido lo que me sigue fascinando de personajes como Alan Poe es que la literatura que es un mundo tan complejo y que vosotros conocéis la verdad que bastante mejor que yo te das cuenta que el que es un genio y el que tiene una capacidad y un don que en el fondo está por encima de lo aprendible porque es un don que yo entiendo al menos que es divino pues pueda seguir pues se pueda leer un relato hoy de él de hace ¿cuánto lo escribió? hace 150 años fíjate no más 165 años y te sigas sobrecogiendo como si hubiera sido escrito exactamente ayer pues esa es la motivación Juan G. eso es lo que me llamaba Villano esa es la motivación la idea ¿no? poner con los medios de hoy lo han hecho con con todos los sistemas del nuevo estudio de producción con un sonido impresionante han trabajado muchísimo no es fácil adaptar muchas pistas de sonido es un nuevo formato y no podemos tenerlo todas las semanas que más quisiéramos ¿no? pero la idea Juan G. es esa ¿no? resucitar a los maestros y que mucha gente joven tantos amigos que estamos ahí juntos los conozcan bueno pues ya me contaréis algo que os ha parecido porque ahora Carmen nos trae una historia y para esa historia como no el maestro Geray tiene que poner otra banda sonora que no es la del apreciado Mike Oldfield sino que es esta que viene a continuación una historia que surgió de una forma peculiar ¿verdad? tiene que ver con el mundo de los documentales nos la contaba alguien de absoluta solvencia un buen amigo del programa y le decíamos si es así hay que llamarlos para tenerlos esta noche en la radio y que nos cuenten esto que nos parece increíble pero que sabemos que es real tenemos que remontarnos a hace 15 años un camino rural cerca de Tarragona dos amigos naturalistas Chiqui López y Juanjo García van a ver una serie de pájaros en aquel momento eran estudiantes era un día como otro cualquiera en un lugar en el que habían estado muchas veces pero algo cambiaría para siempre su visión sobre lo extraordinario y el misterio que nos cuentan ellos como empezaba ese día bueno pues esa zona está situada pues a unos dos kilómetros de Tarragona exactamente y era un camino muy largo bordeado a los lados por olivos de una longitud de no sé de tres kilómetros quizá el camino y a los lados pues bueno una masía abandonada derruida con alguna balsa también y todo lo demás era vegetación baja hierbas muy bajas y estaba pues muy cerca digamos a un kilómetro y algo de nuestro barrio y era un camino dentro de unos terrenos que eran de la orden de San Juan de Dios nosotros normalmente pues cruzábamos por allí a menudo porque era una zona donde asiduamente hacíamos estudios para sobre todo para observar aves y en ese momento pues precisamente veníamos de eso de estudiar un ave concretamente de buscar un nido de una pequeña ave y bueno era la una y media más o menos del mediodía cuando íbamos regresando ya a casa andando pleno día sol porque era más o menos sobre estas fechas primavera era un buen día habían encontrado los nidos que buscaban y volvían hacia casa ya para comer cuando al paso le sale un extraño personaje alguien como venido de otro tiempo que se cruza en su camino nosotros nos incorporamos desde un pequeño sendero a este camino más ancho y al incorporarnos como digo pues nos encontramos con un señor que venía hacia nosotros un señor que venía cogido de las riendas de un caballo él iba andando al lado del caballo y bueno venía avanzando hacia nosotros y nosotros hacia él eso nos contaba Juanjo y Chiqui nos comentaba algo muy parecido y vieron lo mismo pero queríamos ver la perspectiva de la otra persona que le acompañaba apareció pues un señor con una capa así de color marrón un sombrero así muy grande que cubría casi la mitad del rostro y llevaba de la mano un caballo y mandando lentamente hacia nosotros sin mirarnos y nosotros pues nos quedamos parados en un momento mirando los fijamientos muy sorprendidos porque era como si apareciese de la nada alguien que aparece de la nada vestido con ropajes como talares marrones de otro tiempo me decían que no le llegaron a ver el rostro completo ¿qué hacía allí? pero cuando se iban casi a chocar con él cuando estaban ya muy cerca ¿qué ocurría? lo teníamos ya unos 15 metros de nosotros más o menos pues el hombre y el caballo desaparecieron allí delante de nuestros ojos desapareció o sea aquello que nosotros creíamos como algo físico se esfumó bueno nos quedamos como has dicho muy sorprendidos y digamos que un segundo fue más ¿no? nos miramos volvimos a mirar al hombre y ya ahí no había hombre ni caballo no había nada desapareció de repente era imposible que se escondiese porque el camino con los olivos ya quedaba un poco distanciado y ahí había vegetación baja que llegaba como mucho a los tobillos y y desapareció de repente desapareció de repente coincidían los dos en eso como si se hubiera esfumado y yo les preguntaba ¿podría ser algo parecido a cuando estamos viendo a lo lejos la televisión y de repente se apaga? y eso es lo que me contestaba Juanjo García se podría decir que esa definición sí como si se apagase la televisión nosotros lo hemos comentado una vez durante estos últimos 15 años aún de vez en cuando hemos hablado del tema y tal pero y hemos intentado darle una explicación ¿no? pero no hemos sabido realmente no sabíamos si era una puerta espacio-tiempo o de no pero fue más o menos eso si ocurrió eso como si se apagase la televisión claro ante algo así cuando van por un camino los dos solos pleno día recordémoslo ¿cuál es la reacción que tiene una persona que se enfrenta a lo extraordinario? ¿cuál es la reacción de alguien que ve venir a un hombre acompañado de un caballo y ambos desaparecen delante de sus ojos? pues estas son sus palabras pues fue miedo fue precisamente miedo porque yo creo que fue una reacción totalmente natural ante algo que era inexplicable para nosotros en aquel momento pues pues sinceramente lo que hicimos fue echar a correr los dos además sin mediar palabra echamos a correr y supongo que fue empujados por el miedo nuestro sentimiento inmediato bueno fue miedo y sin mirarnos y sin dirigirnos la palabra echamos los dos a correr por una fuerza que nos salió no sé de dónde creo que no toclamos ni el suelo de la velocidad que cogimos hasta llegar a nuestro barrio el serril corriendo pues una reacción muy normal verdad ante algo que no se puede explicar pero fíjate cuando estaban recordando ese suceso de hace 15 años les vino a la cabeza un dato que en un principio no nos habían comentado yo les pregunto si después volvieron al lugar si pasaron por allí y si volvieron a sentir temor por si acaso se encontraban con algo desconocido me contestan que no pero el caso es que encuentran algo que había quedado perdido en su mente pasamos muchas veces y nos extrañó un detalle que vimos varias veces después de aquella aparición un círculo un círculo con un triángulo formado con piedras 2 y 52 esta es la historia que recupera Carmen nos la contaba Luis Miguel Domínguez uno de los naturalistas más importantes del país que ha trabajado para televisión española para televisiones internacionales conocido de todos vosotros porque es amigo de este programa y ahora cuento el secreto que es que acabando un día cuarto milenio se me aproxima hace unas semanas y me dice oye por cierto hablando de apariciones porque estábamos hablando de otro asunto sabes que yo tengo dos compañeros del equipo porque estos jóvenes estudiosos de las Aves luego se incorporaron a ese equipo como documentalistas sobre todo uno de ellos Chiqui López Chiqui López cámara y documentalista importante dentro del equipo Luis Miguel Domínguez y dice mire es uno de esos casos de los que no se puede dudar les he entrevistado Carmen por separado es milimétrico y de verdad Santi y Juange no sé qué opináis yo escuchando esto volví a sentir eso de no sé la emoción incluso que se transmiten las palabras de esta gente que 15 años después contarlo es un alivio pero a la vez es impresionante datos que a mí me han llamado la atención bueno por ejemplo en España en las urbes en concreto yo recogí casos idénticos un hombre con un caballo dos hombres subidos en un caballo le llamaban allí cortejo de gente de muerte cortejo de gente de muerte sin mediar palabra al mismo tiempo salir corriendo sin decirse nada absolutamente habitual y luego yo recordaba el caso ese tremendo de la cañada en 1995 una aparición fantasmagórica una escena de terror y luego unos signos extraños como triángulos metidos dentro de un círculo pero signos había también al lado de los suicidas de Terrassa signos había también al lado del chico atropellado en Boisaca por ese tren muchos símbolos con piedras hechos y con qué significado a mí ese elemento que da Carmen es lo que más me sorprende o sea lo único caso que yo he pensado era el de la cañada como tú que sabes que también estuve por allí por la zona esta de Ávila pero realmente lo que sí me un hombre con un caballo sí, sí no, bueno en este caso aparecía la máscara de la muerte roja leer ese cuento y luego escuchar esto sí, sí, sí bueno, el caso de Ávila era una dama vestida de blanco si mal no recuerdo la que aparece en una obra efectivamente flotando y bueno a mí lo que me me sorprende bueno, me sorprende no, lo que me fascina es la investigación de la simbología en las culturas antiguas y lo sabéis y durante muchísimo tiempo recopilo algún caso así incluso más extraño sobre el tema de los ovnis como sabéis porque bueno esas luces que yo no sé si vienen de otro planeta o qué leches son y nunca lo sabré pero muchas de ellas llevan signos extraños pero signos que aparecen en culturas ancestrales pero esto parece un hombre que viene de otro lado que se aparece de repente como de otro tiempo sí y que luego se esfuma y no es fácil Santi ver o escuchar a dos personas que ven el mismo ¿qué alucinación es esta? cuando la ven dos personas folía de que dicen no, locura dos pero en fin pero no desde luego oyéndoles creo que no no, la verdad es que a veces en determinados momentos y en determinados lugares parece que se abre una puerta una puerta a otro sitio o a otro tiempo cuando hablamos de lo fantasmagórico muchas veces hablamos de fantasmas que están circunscritos a un sitio a una edificación a una casa a un castillo un monasterio pero nos olvidamos porque son menos comunes a lo mejor de que realmente hay apariciones de cosas salidas de otro tiempo notables en todos los lugares y en todas las culturas hace poco hablábamos de las carreteras inglesas y citábamos un tramo donde había decenas de testigos que afirmaban haber visto una legión romana a la que no se le veían los pies en los Alpes ha habido montañeros que han visto los elefantes de Aníbal ha habido excursionistas en Estados Unidos que han visto no ya lo que se podría imaginar que podían ser pues a lo mejor a los indios de las praderas sino manadas de bisontes que de repente estaban y luego no estaban como si en un momento dado esos animales ya desaparecidos prácticamente de la geografía de aquel país se abriese una ventanita que les permitió a ese par de privilegiados o los que fueran no recuerdo exactamente los detalles del caso ver como era aquel espectáculo de ver una pradera llena de bisontes fíjate yo recuerdo una noticia hace muchos años te hablo igual del año 90 que a mí me impresionó en año cero lo recuerdo perfectamente unas investigaciones en una curva en algún lugar de Valencia donde la gente había denunciado luego como todo se oscureció y no se supo más pero fijaos que descripción ir en el coche y observar que alguien cruzaba rápidamente y era a punto de ser atropellado y lo describían varias personas como un pallés vestido de la antigua usanza como llevaban los hombres del campo y de los arrozales levantinos esos trajes del siglo XIX perfectamente descritos por Blasco Ibáñez o sea todo el atuendo era muy antiguo y muy ajado y claro nos ha dejado impresión no tenemos más datos del lugar exacto es en Tarragona está a dos kilómetros de Tarrasa de Tarragona de Tarragona dos kilómetros de Tarragona lo que pasa que nos decían que había cambiado muchísimo la zona y ahora ya hay una carretera por allí que ya no estaba ni mucho menos como hace 15 años bueno en fin historias asombrosas luego a la vuelta tendremos que opinar sobre las últimas declaraciones que le está pasando a este hombre Edgar Mitchell que ha vuelto a decir y a pedir a Obama que levante el secreto ovni ha vuelto a asegurar que en Roswell y un detalle que nos cuenta bueno hay dos detalles impresionantes uno de Javier Sierra y otro de Enrique de Vicente sobre este personaje el astronauta Edgar Mitchell que ha dado la vuelta al mundo de sus declaraciones vamos a conocer la otra parte vamos a conocer una cosa porque Santi está dudando si hablar de su siguiente amigo el que hizo el libro de Elvis que no sé si tendremos que dejarlo o no porque hay un tema muy serio es que ha pasado algo con los ángeles del infierno ¿verdad? me puedes contar en 10 segundos pero 10 segundos ¿eh? porque es importante ese tema porque nos sonaba como película ¿no? nos suena a película y realmente pues hace unos días hubo una detención una operación conjunta de los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil en la que detuvieron en toda España varias decenas de integrantes de esta banda de moteros en España sí y la verdad es que se ha cubierto muy bien periodísticamente el hecho pero a lo mejor nos interesa saber quiénes son de dónde vienen qué costumbres tienen qué simbología manejan qué pretenden pues a lo mejor es momento de contarlo al hilo de esta noticia y luego vendrá Carlos Largo con la ayuda de Juanje van a hacer un repaso de qué está ocurriendo en sonidos con toda esta gripe un poco no sé estamos desconcertados no es la primera vez que ocurre gripe partina y ha habido varios brotes de este tipo que han dejado su marca qué se puede hacer qué está pasando ahora mismo además hay mucha gente que vive o que procede de América Latina que nos escribe preocupados con qué está ocurriendo qué está pasando qué va a ocurrir y muchas más cosas en la tercera hora y vuestros mensajes por supuesto fundamentales volvemos en apenas unos minutos 3 y 7 minutos estamos aquí en Milenio 3 evidentemente la nave radiofónica del misterio y de nuevo dando las gracias por ese incremento del estudio general de medios primero la del 2010 prácticamente ponemos no voy a decir fin pero última recta de la novena temporada en la cadena de este programa con incremento 112.000 oyentes alguna gente con curiosidad preguntaba pues sí más del 60% de la audiencia o lo que es lo mismo triplicar al resto de la audiencia conjuntada es lo que consigue este programa gracias a vosotros una auténtica anomalía pero como yo no me acabo de fiar mucho de las estadísticas me fío también de la constante conexión que existe por ejemplo en internet donde este programa es todo un fenómeno gracias a vosotros es que esto es todo gracias a vosotros nosotros lo contaremos lo mejor que podamos pero ahí estáis para receptar de alguna forma y recibir este mensaje tan heterodoxo que hace que por ejemplo ahora nos estemos rascando todos aquí directamente o sea estábamos fuera del estudio con el mal de San Vito hablar de las vinchucas y hablar de estas cosas tan pequeñitas y tan peligrosas nos ha hecho aprender lo importante es que ya hemos aprendido de un bosque lleno de símbolos con la gente que más sabe de eso y después de algo muy pequeño pero algo que también demuestra grandeza humana sorteamos tres libros con las vías de contacto siempre activas y quiero deciros dos cosas simplemente una que el 29 de abril estaré estaremos pero hablaré de Feli Rodríguez de la Fuente voz y enigma de la naturaleza en Burgos iremos a su pueblo natal a Poza de la Sal de donde es mi amigo Roberto Cuadrado aquí el compañero de la SER Poza de la Sal mítico total y estaremos en Burgos 29 de abril en el centro del círculo de Burgos estéis todos invitados y yo creo que vamos a pasarlo muy bien y vamos a emocionarnos mucho Félix voz y enigma de la naturaleza gracias por esa repercusión tanto del programa de Félix como del programa de la Sábana Santa gracias de todo corazón por lo que hemos vivido y el eco esta semana además y como el programa era de la Sábana Santa no pude acordarme de un buen amigo estuvimos en su funeral Enrique Muro que no te olvidamos compañero tanto tiempo en los principios de la radio profesional en Onda Madrid formando equipo un equipo inolvidable con otros compañeros del misterio como Lorenzo como Fran y siguiendo muchas aventuras y en fin Enrique demasiado joven para marcharse demasiado joven un abrazo muy grande amigo mañana te hacemos un recuerdo y un abrazo muy grande Antonio y a toda la familia un abrazo cósmico aprendimos mucho contigo Bueno pues yo creo Carmen que lo mejor es ver como está el patio a nivel de los mensajes volver a recordar vías de contacto porque enseguida vamos con una noticia que puede hacer atrasar las manillas del reloj de muchos conceptos un bombazo en la historia y en el misterio Vamos a decir los libros que sorteamos porque se nos había olvidado con todos estos bichejos que han estado recorriendo esta mesa Estoy rascando ahora mismo el tobillo mire no miento estamos todos rascando No miento porque es que de verdad la descripción que hemos hecho en fin Terrible bueno los tres libros que sorteamos son el oro del cielo que habla sobre los enigmas los misterios guardados en Egipto Fátima el enigma de las apariciones y la cúpula del mundo Vamos a repetir las vías de contacto 27640 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes 7627640 eso es también milenio tres con número arroba cadenaser.com y la web cadenaser.com y podéis seguir votando en ikerjimenez.com ¿Cómo va la historia de la encuesta? Bueno vamos a ver era increíble voy a actualizarla aquí sí que la gente estaba toda de acuerdo 84% que sí que cree que hay lugares que atraen el mal y solo un 16% que creen que no vamos con algunos de los mensajes Rosana nos dice que vivió en La Paz y que conoció a una doctora que padeció del Chaga y pasó porque lo llaman también Chaga al parecer en otros países y pasó con un tratamiento muy severo hoy pues está bien qué miedo vi un documental sobre las tenias y acabé horrorizada nos decía Carol Diana decía que los piejos de la ropa la recuerdan al cuento el almohadón de plumas de Horacio Quiroga hombre Horacio Quiroga tenemos que dedicarle un capítulo Horacio Quiroga de vida infausta de tragedias y suicidios a su alrededor y el mismo y de una extraña fascinación por lo decrépito y por la muerte y un día os prometo un programa sobre los románticos españoles Horacio Quiroga no era exactamente o sea nació fuera de España pero prácticamente era un español por vida y obra pero cuántos pintores Alenza cuántos periodistas Larra cuánta gente metida en el mundo extraño de la muerte lo sobrenatural y con vidas muy 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 quebradas pues sí además yo creo que es un periodo de la historia intelectual de España muy rico muy fértil incluso que se podría extender hasta los principios del siglo XX en los cuales aparecen genuinos heterodoxos españoles con verdaderas biografías tenemos a Mario Rosso de Luna que lo tenemos pendiente como una figura a tratar algún día con su libro el libro fijaos que título publicó un libro Rosso de Luna que un día me lo vas a contar Santi pero pronto que era el libro que vence a la muerte sí señor y posiblemente sea uno de los estudiosos de la heterodoxia en general del ocultismo en particular y de cantidad de cosas que han sido no suficientes encontrar ahora por ejemplo ediciones de Rosso de Luna es muy complicado y yo creo que no debe haber casi todo lo que tengo es o facsímil conseguido con mucho trabajo en PDF o alguna edición también conseguida con mucho trabajo en librerías de lancé pero desde luego no tengo nada nuevecito recién estrenado y que con una biografía con unos viajes con un epistolario que de verdad merece merece un programa bueno para muy pronto vas a hacernos el dosillo Rosso de Luna ¿te parece? y encima extremeño como tú Alberto de Mallorca nos dice Pilar Mateos la esperanza de Bolivia como ella dice un lema para vivir quiero, puedo y lo hago ojalá su pintura salve vidas buenas noches Juan Carlos desde Valencia mujer admirable me está picando todo el cuerpo de pensar en ese bicho son muchos los oyentes que están venga a rascarse es que estábamos hablando aquí de los piojines estos de y yo me estaba acordando de algo terrible que ya para terminar el mundo del picor pero claro ya no llega a lo ¿qué te pasó a ti? no, no pero es algo que todos lo tenemos en casa y no somos conscientes porque no llega a lo microscópico pero casi a ver qué vas a decir son los ácaros sí o sea en nuestras moquetas en nuestras propias camas en las de todos hay bichitos muy pequeños que conviven todas las noches con nosotros y que cuando los miran ahora nuestros amigos internautas que metan ácaro que metan arador de la sarna también que ese tiene lo suyo que te hace cavernas en la piel parece que disfrutas Santiago Camacho describiendo el proceso de arador de la sarna y nos vas a dar la noche que no cicatrizan nunca y que efectivamente quien lo haya padecido afirma que no hay picor peor que el de ese parásito pero tú imagínate esos seres absolutamente alienígenas que en esas fotografías de microscopio que son los ácaros saber que ahora mismo están en nuestra piel ay para para Santi que pica todo de verdad de verdad es increíble el poder de la sugestión de la voz y de la imaginación del ser humano en este caso imaginación es algo que real Nuria dice Nuria que es de Madrid dice que es muy interesante el programa pero que la está picando todo el cuerpo y son muchos los que nos lo dicen también nos dice el ser humano cayendo en lo más horrendo y en lo más sublime personas como estas me emocionan y dan esperanza en el futuro humano nos lo decía Manolo desde Alicante muchos de esos parásitos no tienen otra forma de alimentarse y reproducirse nosotros también matamos animales para sobrevivir ellos solo lo hacen para seguir viviendo bueno y también hay parásitos beneficiosos es decir nosotros que le tenemos tantísimo miedo a las bacterias hay unas bacterias que es la flora bacteriana del intestino que directamente no puedes sobrevivir sin ellas no puedes asimilar los alimentos con lo cual hay un montón de sedecitos que no tienen nada que ver con nosotros no los ha producido nuestro cuerpo han venido de fuera que también nos ayudan a sobrevivir y si es lo que pienso yo a modo de reflexión global sobre todo esto como la naturaleza de algo inerte o lo que nos han contado en base a una serie de casualidades ha formado tantos billones de formas tan absolutamente diferentes unas de otras que parece que provienen de mundos diferentes unas de otras y que muy pocas veces reflexionamos que tiene que ver un alador de la sarna o una vinchuca con un león o una lamprea que también chupa sangre por cierto en las aguas con un uso de las cavernas ya desaparecido o que tiene que ver una de nuestras células con un águila imperial que es la naturaleza solo a base de casualidades y de evolución ha creado todo esto yo no lo sé pero me parece absolutamente increíble hay algunos chupasangres que se utilizan con fines médicos como las sanguijuelas los sangrados muchos abuelos nuestros casi lo habrán sufrido los sangrados y de hecho para el estudio y para la cura y el tratamiento de muchísimas enfermedades cardiovasculares el mundo de los anticoagulantes que ahora de los que ahora mismo disfrutamos y que han salvado muchas vidas viene precisamente de salivas de estudio de salivas de murciélagos de estudio de salivas de parásitos que efectivamente contienen poderosos anticoagulantes y los científicos han estudiado ese proceso y lo han aplicado también para curar es decir la naturaleza tiene mucho que temer pero también tiene mucho que enseñarnos nos dicen también un saludo amigos desde su país amigo acá tenemos la araña del trigo y la araña del rincón hambras mortales para el hombre es Pablo desde Chile desde Chile la araña del trigo de la araña del rincón menos mal que no lo he encontrado por allí por Chile pero vamos porque la naturaleza crea este tipo de seres no hay seres vivos superiores o más importante solo es cuestión de supervivencia no puedo desengancharme de vosotros saludos desde Toulouse nos decía Carlos buenas madrugadas soy un farmacéutico de guardia y me alegro que habléis de estos temas también podríais hablar algún día de la malaria un saludo nos decía Nacho tomamos nota tenemos buenos amigos que han investigado en el increíble mundo de los virus si os interesa hace poco yo veía unas fotografías de los virus Fago y Fago 2 y te hacen una cosa Santi y Carmen cuando veía esas figuras eran como la nave Apolo la nave Apolo que se posó en la superficie de la luna solo que era posándose sobre una de nuestras células que van por la sangre la estructura de algo que no sabemos si tiene vida o no que es un virus era tan alucinante tan arquitectónica diseñada de una forma que parecía trazada a escuadra y cartabón que uno se hace la misma pregunta ¿qué extraño es todo esto? Bueno, a Elizabeth la acabas de levantar de la cama con eso de los ácaros y de... claro, si es que nos ponemos a hablar de cosas cuando la gente está a la cama Zaragoza nos dicen cayó durante la guerra de la independencia en gran parte por el piojo de la ropa que desencadenó una gran epidemia de tifus no os olvidéis de los otros grandes vampiros las arañas la de cola blanca la de espalda roja la viuda negra la mona y la hora de moda reclus Sí, las arañas también esas figuras siempre en nuestras fobias más profundas vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hablaros de un hallazgo y después nos vamos a un pueblo de brujas bueno, dos pueblos interconectados nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo nos van a llevar allí pero antes me gustaría saber algo más de una noticia que adelantábamos la semana pasada que yo creo que es sensacional y que el titular sería algo así como un muro que tiene 23.000 años y un muro que se encuentra dentro de una cueva de una cueva rupestre de una cueva del hombre de las cavernas de una cueva donde no había tecnología alguna o por lo menos hasta ahora no se conocía cronología de hechos las pirámides oficialmente más o menos haciendo una media 2.500 a.C. las más célebres los monumentos megalíticos stonings y tantos otros los 3.000 4.000 a.C. las primeras ciudades de la Mesopotamia podíamos hablar de unos 5.000 5.500 a.C. lugares muy raros de la Anatolia como Kataluyuk o Kayonu 7.000 a.C. a Ingazal en Jordania 7.500 a.C. ya es algo como casi imposible de medir ni en los museos mucho más lejano de lo que soñábamos y ahora goblek y tepe unos 10.000 a.C. y hablamos del primer templo y de repente hacen unas mediciones en Grecia y vais a una construcción de 23.000 años si esto es verdad se carga todo puede que no sea verdad o que nos hagan creer que no es verdad o que ya no se ve nada más por lo tanto nadie lo acepte pero los científicos han dicho 23.000 nos quedamos tan impresionados en la cueva Meteora en la zona de Meteora Calambaca en pleno centro de Grecia de que hubiese una mole ciclópea incluso podéis buscar fotos no hay muchas una mole bien construida dentro de una cueva que no sabíamos que decir y llamamos directamente a la embajada y evidentemente la embajada griega confirmaban que el ministerio de asuntos culturales de Grecia confirmaba 23.000 años en una cueva que se lleva investigando pues casi casi 23 23.000 años de antigüedad que está en Grecia en Grecia central que según los expertos es la labor técnica de la más antigua de Grecia y tal vez de todo el mundo por supuesto rápidamente preguntábamos a nuestro compañero Nacho Ares es posible 23.000 años una columna desde luego se retrasan las manillas del reloj muchísimo y quizá esto influya en otros grandes monumentos en otras cronologías que eran demasiado modernas y si retrasamos las manillas del reloj global también hay que cambiarlo todo así nos contestaba Nacho El descubrimiento que se ha realizado hace pocas fechas en la gruta de Teopetra bueno haciendo referencia a un muro que tiene una datación más o menos de hace unos 23.000 años en pleno paleolítico nos hace ver que la bueno el pueblo normalmente calificado como primitivo que pudiera haber construido este muro pues quizá era mucho más sofisticado de lo que podríamos haber pensado es una construcción al uso en el sentido de que lo que hace es protegerse del frío en condiciones adversas climáticas pero no es una construcción baladí en el sentido de que es poner ahí cuatro piedras sino que de alguna forma nos está hablando de una de las primeras construcciones uno de los primeros monumentos muy tosco muy primitivo eso sí pero una de las primeras construcciones realizadas por el ser humano claro si esto es así aunque sean construcciones diferentes todos esos científicos e investigadores que intentaban decir que por ejemplo un monumento tan emblemático y tan enigmático los que hemos estado varias veces ahí debajo de su mirada sabemos lo que hablamos ¿no? una mirada rara y además nadie sabe si es que Efren es un dios extraño allí le llamaban el padre del miedo ¿no? en Egipto es la Esfinge ha habido mucha polémica con investigadores al parecer con documentos muy serios que decían que había que ir mucho más atrás y por lo tanto retrasarlo casi todo lo de la Esfinge te dice es agua de borrajas o casi una minucia comparado con construcciones si había construcciones en Grecia hace 23.000 años pues hace 15.000 esa evolución tenía que haber seguido las teorías oficiales es que en Grecia se construyó ese muro para protegerse el hombre prehistórico del frío yo sé cuando hablamos de miles de años la gente se confunde como es normal yo el primero pero hagamos una idea para que todo nos quede muy claro ese muro de Grecia de la coda de Teopetra en Meteora Calambaca en Grecia es 5.000 6.000 años más antiguo que Altamira ahora lo entendemos ¿verdad? vemos Altamira como los umbrales de nuestra conciencia como las primeras muestras de arte esto sería mucho más antiguo y es auténtica arquitectura entonces ¿qué pasa? lo de la Esfinge se queda eso en poquita cosa y fue un aldabonazo muy importante en su momento estamos hablando de principios de la década de los 90 y Robert Schott que es era profesor catedrático de geología en la Universidad de Boston lleva a cabo un estudio en algo que es completamente ajeno a su competencia que es la datación de restos históricos y en este caso se centra en la Esfinge de Gice como muy bien has dicho pues básicamente 2.500 años antes de Cristo la época en la que se supone que fue hecha también la gran pirámide etcétera pero él no parte de presupuestos ni arqueológicos ni históricos él simplemente lo que sabe él de piedras lo que sabe de geología y lo que sabe de la climatología de la zona por lo que le ha dicho esa misma geología y por lo que le han dicho los mismos registros geológicos y sedimentarios pues descubre que la cubeta sobre la que se asienta esa Esfinge la base digámoslo así muestra una clarísima erosión por agua eso parece sencillo solo que nos demos cuenta de que en Egipto llover poco y no solamente por agua de lluvia sino también sobre todo por inundaciones echando mano de registros geológicos dice oiga esto es imposible si esto no lleva aquí como poco poco 7000 años con lo cual se monta un revuelo tremendo en todo el mundo de la egiptología porque aquello se daba absolutamente de bofetadas con todo con toda la cronología que estaba establecida pero desde luego esto del muro de Grecia ya es en este sentido absolutamente descomunal o sea ya el salto hacia atrás en conceptos como son esos o sea si parece no es un muro ensalar piedras desde luego no es un apilamiento no es algo que lo haces porque si o sea requiere mucha habilidad técnica requiere desde luego una persona que haya ideado el propio concepto de muro y sobre todo Santi que no teníamos nada parecido nada igual en ninguna parte del mundo a menos que supiéramos salvo que los criterios de datación no sean tan finos como como pensábamos hasta ahora y haya que empezar a pensar en otras cosas claro lo malo es que si los criterios de datación han sido tan finos muchas cosas que están hechas como algo evidente y dada su cronología como absolutamente eficaz y auténtica pues igual no lo es entonces hay que retrasarlo todo mucho más y eso es un problema yo os lanzo la pregunta ¿creéis que se seguirá investigando en esto? que lo de 23.000 años acabará como pasa muchas veces como bueno con una contrarréplica no era para tanto y al final no nos enteramos de nada porque parece que le cuesta que es como si fuera un organismo a mucha gente le cuesta admitir cambios tan bruscos ya ha pasado siempre en la historia pero desde luego 23.000 años un muro es algo absolutamente inconcebible para lo que sabemos hoy de nosotros mismos vámonos a viajar vámonos a la brujería han pasado muchas cosas primero Zugarramur de 400 años del famoso proceso de las brujas nos han visitado descendientes de las famosas brujas de Salem ¿se acordáis? el pueblo de las brujas bueno todo ese compendio lo han recogido en un reportaje Cervin Agustí y Carlos Largo hace escasas semanas se celebraba en Logroño un histórico homenaje con motivo del 400 aniversario del auto de fe celebrado por la Inquisición contra 53 vecinos de la población navarra de Zugarramurdi ejecutados los que fueron condenados de manera injusta por realizar supuestamente prácticas de brujería Ainhoa Aguirre es gerente del museo y de la cueva de las brujas de Zugarramurdi se dice que en esta cueva en el siglo XVII hacia entre 1608 y 1614 se realizaban aquelarres estos aquelarres según han pasado a la historia consistían en juntas de brujas y de brujos que se reunirían las noches de viernes y bueno recibirían al a Satán o al demonio en forma de mitad hombre mitad macho cabrío y sería él quien perseguiría estas juntas estas juntas que según se fue escribiendo sobre ellas cada vez adquirían tintes más oscuros más sexuales Persecuciones de brujas en pleno siglo XVII que no solo tuvieron lugar en España años más tarde entre 1692 y 1693 Estados Unidos viviría su particular caza de herejes juicios que por sus condenas convirtieron a la población de Salem en su centro protagonista Catherine Howe es autora de El libro de los hechizos novela inspirada en estos trágicos sucesos todo surgió en 2005 cuando me mudé con mi marido al pueblo de Malberuk en Massachusetts que es el pueblo que está al lado de Salem en donde hay más concentración de casas del siglo XVIII algo muy raro en Estados Unidos la casa era de 1705 y en la pared de nuestra habitación había una herradura con un hechizo escrito me di cuenta de que había muchas casas con herraduras de este tipo en el pueblo y que en aquella época la gente sí creía en la brujería siempre se ha analizado el juicio de Salem como el ejemplo de una psicosis una locura que había alcanzado a la gente pero que en realidad la gente creía en ello que era real a partir de este hecho empecé a escribir el libro para ver qué pasaba si la brujería fuese cierta cerca de 150 personas fueron encarceladas 29 de ellas condenadas por crimen de brujería de las cuales ahorcaron a 19 pero acabaron los juicios de Salem al igual que los de Zugarramurdi con la vida de personas inocentes las mujeres que fueron acusadas en el juicio eran todas inocentes no habían hecho nada malo por lo que en este sentido no iban a descubrir nada especial que cambiara este hecho ya que estaba probado y demostrado pero vi con una costumbre que existía en Inglaterra del siglo XVI y XVII según la cual en cada pueblo existía un hombre o una mujer sabia había más mujeres que hombres a las que se acudía a cambio de dinero cuando hacía falta encontrar agua pozos o algún objeto perdido extraviado o robado además podían liberarte de los hechizos que creías que te habían echado por lo que si alguien podía deshechizarte se suponía que también podía hacerlo esto llegó a Estados Unidos y estas personas se las podía considerar que ocupaban una zona desatendida por la religión o la moral lejana a la religión y descubrir que en este pueblo al sur de Salem existía una mujer sabia considerada como astutas en los dos sentidos como sabios y como embaucadores y la gente reconocía a esta gente como descendientes de la brujería y es que detrás de cada una de las acusaciones existía la particular vida de hombres y mujeres como la de Elizabeth Howe y Elizabeth Proctor antepasadas de Catherine Howe Elizabeth Howe era una mujer de carácter difícil algo desagradable y en realidad fue acusada por su familia política y fue ejecutada Elizabeth Poddock fue ejecutada junto a su marido él fue ejecutado y ella encarcelada porque estaba embarazada hasta que se terminaron los juicios por la gran cantidad de ejecutados que había y ella se salvó y no podemos olvidarnos de la magia y brujería actual creencias que han evolucionado con los años y de las que solo algunas personas parecen poder ser partícipes por aquel entonces se consideraba brujería algo muy diferente a lo que se puede considerar ahora en aquel entonces brujería era una posición religiosa y se veía como algo negativo peyorativo para calificar a ciertas personas pero por razones más cotidianas ahora las brujas pueden ser las personas que intuyen las necesidades que puede tener una persona crónicas de brujería podíamos llamarlo así 3 y 34 minutos fijaos que se mencionaba al macho cabrío y yo ayer estaba en el zoo con mi sobrino Félix estábamos en el zoo ¿verdad Carmen? que es un lugar tan bonito tan especial tan años 70 en alguna de sus fases me hice fotos evidentemente en la escultura de Félix Rodríguez de la Fuente que bonita escultura los niños a Félix pero en un momento dado en eso que llaman como el establo y claro nuestro sobrino es muy pequeño y está emocionado dando pues acariciando los animales y demás y os lo juro es una tontería evidentemente pero es que me ha recordado esto al fondo del establo si alguien conoce el zoo lo sabrá están los machos cabríos hay machos cabríos y como estábamos ahí con los animales y había muy poquita gente porque el tiempo en Madrid ha estado un poco revuelto y me veo al macho cabrío que se ha levantado al final del pasillo Carmen Asiente ahora mirándome fijamente con las dos patas como muy subidas totalmente erguido parecía el macho cabrío de la que la re de Goya total y como si te hablase que te miraba así porque no sé quería que le diese de ese pienso que dan ahí a los animales oye lo que es el arquetipo Santi claro que era un simple en el fondo una cabra más o menos una cabra no tenía ningún problema bueno era un macho cabrío con unos cuernos tan horribles pero la imagen y al estar en sombra esa parte la imagen que tú veías era un macho cabrío levantado en fin seguro que si veis al zoo vais a saber enseguida cuál es el macho cabrío al que me refiero porque no se parecía ninguno madre mía qué aspecto pues bueno todo este mundo de arquetipos y de dioses se cuelan en la mente de la gente hubo un caso en Valladolid hace unos años que fue espectacular por la iconografía precisamente que tenía no era el macho cabrío sino el dios Anubis el dios de los muertos este individuo se le llamó el profanador de Valladolid contamos en la tele su historia y Paco Pérez Caballero nuestro compañero llegó hasta los libros de dibujos que el profanador de Valladolid iba dejando era una especie como de de book de película era algo increíble y fijaos yo recuerdo nuestro compañero Sergio Fernández de Pinedo nuestro realizador que sabe un poco lo que es la imagen y que evidentemente en cinco años de cuarto milenio ha visto de todo pues cuando vio aquellos dibujos donde el mismo profanador se dibujaba como con como si fuera un niño con un sombrero de copa una capa con cráneos en las manos y hablando con el dios Anubis y todo eso en un cuaderno cuadriculado me acuerdo que Sergio me decía editando los dos el programa de noche que le daban miedo esos dibujos o sea que le impresionaban mucho que tenían algo realmente terrorífico entre tumbas el propio profanador se retrataba con el sombrero de copa sonriente mirando directamente hacia el otro lado del mundo de papel ahí tiene ahí tiene Santi algunos de los dibujos que recupera de la colección o de las colecciones de cuarto milenio y daban miedo daban miedo bueno pues lo que nos ha sorprendido muchísimo caro largo compañero buenas noches buenas noches es que el profanador de Valladolid el mismo individuo ha vuelto a ser noticia pues si volvió a actuar esta semana santa pasada muchos de los periódicos locales por ejemplo abrían el pasado 6 de abril diciendo un cementerio de Valladolid sufre la violencia de un profanador 58 sepulturas del cementerio del Carmen fueron destrozadas y dos cuerpos se extrajeron de las tumbas y efectivamente es que la madrugada del sábado santo al domingo santo digamos que por la mañana los vigilantes encontraron restos óseos repartidos por todo el cementerio por todo el campo santo rápidamente la policía de Valladolid que ya conocía estos casos anteriores de 2004 empezaron a sospechar de esta persona esta persona es un hombre de 32 años se llama Rubén se le ha apodado como el buque incluso como el señor de la muerte tal y como decías por esos dibujos que ya hizo en el 2004 y bueno pues en esta ocasión como decía ese titular rompió 33 nichos y 25 sepulturas 33 sin duda alguna todo aquí hay un juego simbólico de fondo seguro que se lo conocerá él me imagino lo curioso de este caso que ya comentabas es que en el 2004 esos restos fueron esparcidos por toda la ciudad incluso por zonas del río y en esta ocasión pues extrajo dos cuerpos de los cuales se quedó con dos cráneos uno de ellos todavía no ha aparecido y otro sí que apareció de una manera de un extraño ritual sobre un cojín sobre una de las lápidas hemos hablado en este caso con uno de las personas un periodista que ya colaboró con nosotros en este caso con Paco Pérez Caballero con nuestro compañero para el programa de televisión y bueno hemos vuelto a hablar con él para que nos explique qué es lo que ha sucedido en esta ocasión es Iñigo Arrué periodista del Mundo de Valladolid compañero y gran periodista Iñigo Arrué lo más grave que hizo fue sacar dos ataúdes y de esos ataúdes sacó los cadáveres que estaban modificados y de esos dos ataúdes se llevó los cráneos uno ha aparecido que estaba en una tumba con un cojín y otro está sin aparecer y de momento la policía pues sigue buscando dónde puede estar el cráneo este lo habían detectado los vigilantes jurados del cementerio del Carmen el domingo y el lunes cuando estuvimos viendo todo el recorrido que hizo a las dos de la tarde ya nos habíamos ido a las dos de la tarde volvió a aparecer él él había provocado la preparación el sábado por la noche y volvía otra vez el lunes a las dos de la tarde según dijo la policía a meter monedas en los cráneos era su misión que tenía que continuar la y tal o sea en un estado de delirio total los cinco días anteriores los había pasado en otro cementerio de Valladolid los había pasado metido en una tumba y dijo a la policía que lo había hecho para sentirse como Michael Jackson como decía nuestro compañero Íñigo Arrube había estado cinco días metido en una tumba antes de llevar a cabo todo este digamos este acontecimiento macabro y bueno la policía le detuvo estuvo haciendo declaraciones pero totalmente inconexas estaba como decía Íñigo en un estado de delirio total había estado tomando un tratamiento psiquiátrico desde el 2004 durante cuatro años pero él mismo declaró que bueno unos días antes de que llevara a cabo estos hechos había dejado de tomar pastillas hemos hablado también con el psicólogo Jaime Gutiérrez que también colaboró con nosotros en el programa de televisión y nos va a explicar un poco cómo este tipo de personas que sufren digamos esta enfermedad la esquizofrenia pueden reincidir de nuevo en este tipo de actividades bueno pues el perfil psicológico se trata de un enfermo en realidad estamos hablando de una persona que sufre de una esquizofrenia entonces lo que salió a la luz también fueron ciertos dibujos que hacía eran dibujos autorreferentes en los que se dibujaba a sí mismo resucitando muertos y desenterrando cadáveres entonces son dibujos autorreferentes que tienen que ver con su delirio con ideas delirantes con una motivación también pseudo-religiosa hablaba de dioses del antiguo egipto de la posibilidad de la reencarnación motivado también por un acontecimiento traumático que sufre de la pérdida de su abuela este tipo de enfermedades surgen por brotes no tiene por qué estar continuamente una persona viviendo este tipo de experiencias en su mente entonces la reincidencia es hasta que se estabiliza la enfermedad pues es casi se puede estar asegurada en Rubén en este caso pues es una persona que todavía no ha estabilizado sus síntomas me consta por las informaciones que tengo que además no ha servido el tratamiento ambulatorio que se le impuso bueno y si uno no sigue el tratamiento psiquiátrico en este caso es un tratamiento psiquiátrico y no sigue las medidas higiénicas y saludables pues lo que hace el brote es volver a aparecer y entonces vuelven a surgir estas ideas delirantes autoimpuestas que le llevan a estar fuera de la maldad precisamente vemos ahora mismo un dibujo en uno de esos cuadernos de un macho cabrío yo no lo había comentado sabiéndolo pero justamente en los cuadernos que ha interceptado la policía pues aparece un macho cabrío mirando de frente yo espero que este muchacho porque es un muchacho Rubén tenga un buen tratamiento y no se deje arrastrar porque es un acto delictivo evidentemente profanar cuerpos le llamaban el resucitador en Valladolid y lo malo es que esto siga escalando para mí la esquizofrenia hemos hablado en alguna ocasión hay mucha gente que tiene esta y todos conocemos gente que ha tenido esta dolencia esta enfermedad este trastorno y se puede tratar más o menos lo que pasa que cuánta gente la tiene es un misterio de la mente humana y no se trata o no lo ha identificado y a veces qué atrapantes son algunas ideas delirantes y qué enigmáticas son porque realmente se apoderan de la persona porque este comportamiento es algo asombroso los vecinos decían que en cuanto dejaba de tomar las pastillas iba directo al cementerio de la persona Gracias.